Todos ustedes quieren ganar dinero en línea de manera fácil, rápida, sin estrés y todo utilizando su computadora, ¿sí? Bueno, entonces no busquen más porque en este video les voy a estar explicando cómo ustedes van a poder ganar muchísimo dinero en línea de manera fácil. Así que presten atención a todo el video, no se pierdan nada, sigan todos los pasos y les prometo que ustedes van a estar ganando muchísimo dinero muy fácilmente. Así que, sin más preámbulos, empecemos. El sitio web al que quiero que ustedes vayan se llama ZayDo. Un sitio web donde ustedes van a poder estar ganando mucho dinero tan solo aceptando trabajos o distintas ofertas de distintos sitios web que la página les va a estar dando. Primero que nada, traduzcamos esto al español, así es más fácil para nosotros. Red CPA con ofertas rentables cuidadosamente seleccionadas. Con la tecnología de la plataforma de publicidad número uno, hacemos lo que otros no pueden hacer. Brindarle las mejores ofertas de conversión de anunciantes directo a la primera clase. Unirse, acá podemos unirnos de manera gratis si es que queremos, pero antes de eso, quiero que por favor ustedes escuchen bien todo lo que les voy a estar explicando. Así ven si esto es lo que ustedes están buscando y lo que les sirve. Estos números hablan por sí mismos. Aquí podemos ver todas las distintas personas que se han unido a este sitio web. Cuántas distintas ofertas, cuántos años de marketing tienen y cuántas conversiones han tenido. Más de 5.000 socios activos, más de 600 ofertas, 8 años de marketing afiliados y más de 1.5 millones de conversiones diarias. Esto no es dinero ganado, esto son conversiones y cada conversión puede ser de más de varios dólares. O sea, esto puede llegar a los 100 millones de dólares por día. Es muchísimo. Y nosotros vamos a estar ganando un poco de ese dinero. Gracias a años de experiencia en publicidad, sabemos qué ofertas realmente convierten. Utilicen nuestra experiencia para maximizar sus ganancias. Y aquí podemos ver todas las distintas ofertas que hay en el sitio web y cuáles podemos elegir. Promocionar ofertas que demostraron tener un buen desempaño para nuestros socios. Aquí vemos todas las distintas ofertas que hay. Podemos ir cambiando en el carrusel y ir viendo cuáles son las que más nos sirven dependiendo del país en el que se encuentran o si son globales. Aquí podemos ver, esta es en Italia, esta es global, esta es en Pakistán, Brasil, otra que es global aquí. Hay muchas distintas para elegir. ¿Por qué hacer negocios con nosotros? Algunas de las razones por las cuales este sitio web nos conviene tanto, Daisu. Ofertas exclusivas. Promocionar ofertas privadas de anunciantes directos de Propel Arts. Experiencia única. Comparten nuestra experiencia para aumentar el ROI. Eso quiere decir que ellos comparten todo nosotros, cómo nos ha ido, qué experiencia hemos tenido con las distintas ofertas, los distintos clientes, para así tratar de promocionarnos más a nosotros como afiliados de su página. Tarifas VIP. La mejor tarifa del mercado en función del volumen de conversión. Plataforma de alta tecnología. Creación de soluciones internas para un trabajo eficaz. Bono para socios. Condiciones atractivas dentro del programa de referidos. Y soporte las 24 horas del día. Obtengaremos ayuda instantánea de nuestro equipo de soporte cuando sea que lo necesitemos. Aquí tenemos para registrarnos. Y las opiniones de los distintos usuarios. Seidu es una de las empresas de marketing y afiliación más confiables. Durante nuestra cooperación con ellos, los pagos nunca se retrasaron. Es bueno que la empresa se adhiera a la estrategia de ganar, ganar siempre. Encuentran una oferta exclusiva y la tarifa adecuada para cualquier tipo de tráfico. Aquí, como podemos ver, este sitio web se encarga de no solo tratar de sacarnos todo lo que pueda nosotros. No. Ellos quieren que los dos ganemos. Por eso acá dice ganar, ganar. Nosotros vamos a estar ganando dinero con esto. Y ellos también. Así que, por favor, traten el sitio este. Denle una oportunidad. Verticales que sí convierten. Promocionar ofertas que demostraron tener un buen desempeño para nuestros socios. Aquí hay distintos tipos de ofertas que hemos visto que nos han servido a otras personas en los distintos ámbitos. Como en software, streaming, games, o sea, videojuegos, legend, publicar suscripciones, utilidades. Absolutamente de todo tipo de ámbitos distintos que nosotros podemos elegir para trabajar. Aquí podemos ver las distintas empresas que son socios de este sitio web. Lo cual nos garantiza que no es solo una isla aislada, un sitio web que está por sí mismo y va a desaparecer en un par de años y van a escapar con el dinero. No. Tiene muchos distintos socios importantes que nos garantiza que es un negocio legítimo y una oportunidad de ganar dinero. Aquí, como podemos ver, empecemos a ganar dinero. Solo hay unos pocos pasos fáciles que los separan del éxito. Registrarnos, obtener la aprobación del gerente, recoger una oferta y comenzar a promocionar y retirar nuestros ingresos. Aquí es muy fácil de hacer. Vemos con las distintas tarjetas con las que trabajan. Y ahora vamos a ir a la parte de arriba. Así ya nos registramos y ven todos los pasos que tienen que hacer y lo fácil que es. Vamos a ir aquí a unirnos. Ahí está cargando la página. Sello. Aquí es lo que nos está pidiendo los distintos datos que nos va a estar pidiendo. Los voy a ir llenando. Aquí está la pantalla para poder inscribirse. Y acá quiero que vean todos los datos que le va a estar pidiendo. Su nombre, apellido, el país de facturación, la ciudad, nuestra dirección. Es posible que nos pidan una verificación de identidad. O sea, va a tener que tomar su documento de identidad, sacarle una foto y enviarlo. Lo cual, procedimientos así nos garantizan que esta es una empresa legítima con la que vamos a poder estar ganando dinero en serio a través de ellos. Aquí también nos pide el tipo de afiliado que vamos a querer ver. Revendedores de ofertas de terceros, editores de producto, ad network, afiliado, agencia media buy. Todas las distintas oportunidades que nosotros podemos elegir para trabajar con ellos. Nuestro correo electrónico, el sistema de mensajería que nosotros preferamos y nuestro usuario. Hacemos clic en próximo para ver todos los otros detalles que nos va a estar pidiendo. Seleccionan las principales verticales que prefiere trabajar. Esto quiere decir, las distintas sectores donde nos interesaría trabajar. Podemos elegir varios. Podemos elegir contenido de baja demanda, en cripto, en juegos, en generación de líder, aplicaciones móviles, contenido móvil, software. Podemos elegir todas las que queramos que nos interese más. Así podemos concentrarnos en el contenido que más nos interesa. ¿Con qué red de CPA has trabajado? Nombra tus principales fuentes de tráfico. Cuéntanos sobre tus logros como afiliado. Aquí, directamente, lo que tienen que hacer es inventar un poco. Si no tienen ninguna experiencia o algo, no importa. Inventen un poco. Busquen alguna CPA popular. Escriban el nombre. Inventen un poco. Digan, ah, he trabajado varios años. He hecho dinero de esta manera. Ustedes saben cómo hacerlo. Aquí tienen que elegir su presupuesto. ¿Cuánto dinero tienen disponible para gastar en otras plataformas? Para poder, por ejemplo, hay muchas ofertas que les piden que ustedes compren algo por 10 dólares, 20 dólares. Para que después a ustedes les estén devolviendo aún más dinero. Así que tienen que elegir el presupuesto y cuánto están dispuestos a gastar. Luego, elijan un código profesional. Si es que alguien los derivó a este sitio. Confirman que no son robots. Y enviar todos los datos. Y una vez que envían todos los datos, esto va a ser revisado por un ser humano, por un gerente, para tratar de confirmar si ustedes pueden unirse a la página. Pero no se preocupen, si ustedes hacen todo bien, como les dije, no van a tener ningún problema ingresando y van a poder empezar a ganar dinero de forma muy fácil. Esta es la pantalla de usuario cuando ingresan y no tienen que hacer nada más. Termino sin condiciones. Los detalles que ustedes van a tener para poder unirse a esto. Es una empresa basada en Rusia, pero hay distintos tipos de oportunidades para todos nosotros. Así que, por favor, no se las pierdan. Recuerden registrarse y tener su documento de identidad a mano para poder ver todas las ofertas distintas que hay. Aquí podemos ver una de las ofertas que tenemos. Todas las distintas que hay. Hay para distintos países del mundo. O sea, no importa dónde ustedes vivan, van a poder trabajar con este sitio. Así que, eso es todo. Por favor, díganme qué les pareció el video. Si les sirvió, denle like, suscríbanse al canal y marquen la campana para estar al tanto de todos los próximos videos que vamos a estar subiendo. Muchas gracias.